todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me corresponde ser moderadora y voy a empezar por moderarme yo misma porque ya se acerca la hora del almuerzo y estoy segura que vamos a querer rápidamente salir. Así que yo quiero dar la bienvenida a Norma Rivas. Por favor que nos acompañe acá. A Nery Agustín. A Claudia Gasolo. A Miriam Ramírez y a Claudia Dubón ¿Quiénes son las y los integrantes de este panel? Bueno, vamos a empezar entonces. Yo voy a a dar la palabra en primer lugar a Norma Ríos. Norma es gerente regional de Occidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa del Salvador de la CONAMIPE. Y tengo una pregunta que es común para todas y para usted. Y es considerando que la principal oferta turística que se promueve en la región centroamericana y en la zona trifinio se relaciona en particular con la naturaleza y la herencia cultural podría brindarnos ejemplos de buenas prácticas de empresas o proyectos en marcha que valorizan la participación de las mujeres en dichos ámbitos. Entonces, usted va a tener cuatro minutos. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por quedarse a este panel. Sé que a esta hora pues ya hace un poquito de hambre, ¿verdad? Pero va a ser muy interesante. Yo represento la CONAMIPE. Es una institución autónoma, ¿verdad? Es del gobierno central de El Salvador. Y esta mañana pues les manda un saludo a nuestro presidente Paul Steiner. Por motivos de salud, él no puede estar con ustedes. Sin embargo, pues estaré yo comentándoles. Nosotros como CONAMIPE tenemos una intervención bastante fuerte en la región trifinio. Ahí hemos trabajado con iniciativas productivas desde el 2015 a la fecha. Trabajamos con diferentes programas. Iniciamos con un programa que fue para nosotros muy exitoso, que era Juventud Emprende. Juventud Emprende tenía un objetivo principal que era atender a mujeres y a jóvenes y deberíamos y teníamos que atender el 60 por ciento mujeres y el 40 por ciento hombres. Nuestra sorpresa fue que en esa región pues tuvimos tres sectores muy importantes que fueron los que mayor destacaron. Y fue turismo, alimentos y bebidas y logística. Son los tres sectores que destacaron en la región. De ahí nacen muchos servicios que los que conocen el norte del departamento de Chalatenango, los que ya han podido ir ahí, pueden tener una gastronomía diferente, tienen una oferta turística diferente, tenemos guías turísticos, ¿verdad? Que están en esta zona. Y luego por el lado occidental tenemos a Santa Ana, que también tenemos otras iniciativas muy buenas en la parte logística y alimentos y bebidas. Pero cortamente quiero contarles un emprendimiento. Ella vive en un cantón, se llama el cantón Río Chiquito, es en el departamento de Chalatenango. Ella inicia con nosotros, se somete a un proceso de seis meses de formación, en donde ahí se le construye y se trabaja con ella todas las habilidades blandas, pero también las habilidades empresariales. Y ella pone su negocio, gana dos mil quinientos dólares y pone su negocio en el cantón, Río Chiquito. ¿Quién conoce de aquí el Río Chiquito? La de Chalatenango, por supuesto. Ok, muy bien. Ah, tenemos a la alcaldesa de aquí. Ah, muy bien, muy bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y entonces la van a conocer. El sabor de mi tierra es una emprendedora que ella trabaja mermeladas de melocotón, dulce de melocotón, de fresa, de la fruta que está en temporada. Pero ella sigue actualmente desde el dos mil dieciséis que empezó a formarse con nosotros, sigue actualmente y como tengo muy corto tiempo, les quiero comentar que ahora es dueña con su esposo de unas cabañas que están ahí mismo en Río Chiquito. Muy bien, así es. Un fuerte aplauso para esta mujer que realmente, verdad, realmente supo aprovechar esas oportunidades. Y así yo puedo contarles miles de experiencias que tenemos nosotros como CONAMIPE apoyando a mujeres en el territorio. Solo voy a compartir un dato que me parecía interesante, de las que compartían las ministras y nosotros de la encuesta MIPE que tenemos, tenemos nosotros que a nivel de país el cuarenta y cinco por ciento es laborado, digamos, por personas que las ocupan, las MIPE las ocupan los hombres. Y el cincuenta y cuatro punto dieciséis por ciento son ocupados por mujeres, verdad, las personas que laboran. Significa, como bien lo mencionaba la empresaria, nosotros lideramos en los tres países, me imagino que así son los datos de los diferentes países. Y para nosotros como institución, lo que necesitamos es empoderarlas y tener más ejemplos como el que les acabo de mencionar, porque solo así vamos a poder nosotros salir adelante y mejorar la calidad de vida de estas personas. Y el último dato, nuestro presidente, Paul Steiner, nos ha encomendado que debemos de apoyar a las mujeres de la zona rural. Y todos los programas que están enfocados en CONAMIPE llevan el porcentaje que les comenté. El sesenta por ciento debe de ser beneficiar a las mujeres y el cuarenta por ciento hombre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Nery Agustín, director del Centro de Desarrollo de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipime, Kunori. Y por supuesto, para responder la misma pregunta y tiene los mismos cuatro minutos. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues complacido también estar en este evento promovido por ONU Mujeres. Pues dirigimos un centro de desarrollo empresarial para la micro, pequeña y mediana empresa en Chiquimula, el Centro Universitario Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y desde ahí cubrimos los municipios de la región Trifinio en iniciativas, emprendimientos y apoyo a mujeres empresarias. Puntualmente, citarles algunos ejemplos de, pues de buenas prácticas. Y lo voy a mencionar de forma global porque al final, como caso por caso, nos llevaría mucho tiempo. Quiero empezar por un tema importante que promovió el gobierno de Guatemala, que es sobre el sello blanco, ¿verdad? Que es un tema importante en donde se trata de visibilizar a las empresas, promover sus productos, promover el consumo local, la generación de empleos. Y ha sido importante que grupos de mujeres empresarias hayan entrado a ese proceso del sello blanco. Eso les da una oportunidad a poder ser más visibles, a poder tener esa oportunidad de innovar, que es importante para poder expandirse en el mercado. Podríamos decir que hemos iniciado un proceso en ese sello blanco y, por supuesto, también con el apoyo de Agexpor, que se firmó una carta de entendimiento. Tenemos un equipo acompañando ese proceso y eso creo que ha fortalecido esas alianzas estratégicas en donde mujeres han tomado esa iniciativa. También quiero mencionarles el tema, bueno, hemos hablado mucho de asociatividad, pero realmente eso, decirles que en la zona nuestra, en Oriente de Guatemala, pues ha costado un proceso el tema de asociatividad. Sin embargo, hemos incursionado al tema de redes, redes empresariales, redes de mujeres empresarias. Y eso nos ha dado mucho resultado comentarles la parte principalmente de mujeres artesanas que se han integrado a través de esa cooperación, sumado a esos esfuerzos para aumentar la producción y atender los pedidos de mercados más amplios. Muchas de nuestras artesanas pues ya están atendiendo pedidos que se hacen a tiendas mucho de mayor complejidad. Y eso da oportunidad a tener una producción permanente e ir integrando más, más mujeres. Entonces, las redes de mujeres empresarias me parece también una buena práctica. También mencionarles el tema de la digitalización, que creo que es un tema también en donde ha incursionado también grupos de mujeres bastante fuertes este año. Y con un proyecto que terminamos un proceso formativo de 90 mujeres participando. Yo podría decirles que alrededor del 70 por ciento entraron a esa fase de digitalización. Estamos terminando hace un par de semanas un proceso más con 90 mujeres del sector MIPIME y que también estamos visualizando la necesidad y pero sobre todo la intención de las mujeres a entrar ese proceso de digitalización. Y esto a procesos formativos ya no tan tradicionales, sino aprender haciendo, es decir, en procesos donde llevan acompañamientos de un tutor donde puedan ellas mismas construir sus redes sociales, por ejemplo, utilizar algunas herramientas para llevar controles, por ejemplo, de clientes, algunos costos, lo básico. Pero eso creo que es una incursión bastante importante en donde ya se puedan ir familiarizando con ese ámbito. También otro tema que hemos visto que se ha estado desarrollando es las mujeres que han estado participando en la parte agrícola, en la producción de vegetales, la parte del café, en la producción de miel. Pero la cuestión particular ahí que lo vemos como una práctica, una buena práctica es la incursión en la producción de este sector, diríamos, en la parte orgánica, verdad, que es un mercado todavía muy atractivo, que tiene muchas posibilidades. Pero cómo utilizar los insumos orgánicos, por ejemplo, para que esos productos tengan fácil acceso en el mercado? Pues ya hemos visto muy buenos resultados, por ejemplo, en la miel, hemos visto resultados en el café. Estamos tratando de impulsar los vegetales también con un potencial bastante fuerte, incluso en una zona que pareciera que no es de vocación agrícola en este tema de vegetales. Pero estamos descubriendo que sí hay una posibilidad muy fuerte de poder producir este tipo de productos. Y bueno, pues hay muchas cuestiones que indicar, pero así en forma general podríamos decir las prácticas, digamos, buenas prácticas o casos que pudieran ser ejemplares, digamos, en mujeres empresarias y emprendedoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nery. Ahora voy a dar la palabra a Claudia Gasolo, presidenta del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Formar parte de este panel para mí fue muy importante porque me tocó estudiar mucho. Si bien soy salvadoreña que tiene más de 13 años de experiencia en el sector turismo, no sabía mucho del trefinio. Así que me tocó estudiar bastante. Sí sé que es un triángulo conformado por tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, que nosotros como El Salvador tenemos ocho municipios. Y quiero poner como un ejemplo de mujeres dos proyectos bien importantes. Uno en San Ignacio, Chalatenango, que es el agroturismo. Ahí las mujeres lideran la siembra de hortalistas, la siembra de flores, están totalmente empoderadas y hace un agroturismo espectacular. Por el otro lado, no puedo dejar atrás la palma, Chalatenango, con sus artesanías tan lindas que tienen, tanto en madera como en bordado, que ya son patrimonios de nuestro país, reconocidos en todo el mundo. En cuanto a un ejemplo de proyecto, como me tocó estudiar también, creo que es bien importante mencionar Melit. No sé si se pronuncia Melit, Melit, no sé. Pero me encantó porque al solo leer Melit, 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 ¿qué quiere decir? Descubrí que quiere decir mujeres, economía local y territorios. Eso es maravilloso, que una ONG abarque esos tres puntos. Mujeres, economía local y territorios. Y me fascinó el tema, no solo por lo que dice su nombre como tal, sino que porque va más allá, va más allá del empoderamiento económico, va más allá de capacitaciones de las mujeres y de desarrollo económico local, sino que también tiene muchas iniciativas en las que nos se preocupan por trabajar y apoyarnos en que las mujeres tengamos un trabajo remunerado y digno, en igualdad de condiciones, sin violencia y con redistribución de las tareas de cuidado, su acceso a los activos productivos y la tierra, su acceso a la tecnología y mecanismos ahorradores de tiempo y energía, su articulación con las dinámicas territoriales, urbano y rurales, su capacidad de gestión de entornos complejos. Todo esto es verdaderamente tan completo para nosotras las mujeres, que me sentí muy feliz de que existan un tipo de programa de apoyo como este y ojalá que se multipliquen en todos nuestros países y que no se quede hoy por hoy solo en la zona del terreno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora voy a dar la palabra a Miriam. Miriam Ramírez es representante de la Red Trinacional de Mujeres, Osagua. Miriam. Gracias. Agradecerles por quedarse, ¿verdad? Como decía la compañera, a esta hora ya hace hambre, ¿verdad? Pero realmente que ustedes estén aquí es porque el tema es interesante. Ya vimos el documento, vimos, pero ahora vamos a ver experiencias que se están dando en territorio. Bueno, como dice la compañera, ella no conocía lo que era la plataforma del Trifinio. Yo sí conozco de la plataforma del Trifinio, pero no sabía, no conocía el potencial que hay en turismo y que tenemos nosotros en la región, ¿verdad? Soy de Honduras, pero no represento, ¿verdad? Solo a Honduras, sino que represento la Red de Mujeres del Trifinio, Osagua. Se preguntan mucho, Osagua, pero es una unión de los nombres de los tres países, ¿verdad? Las primeras letras, Honduras, Salvador y Guatemala. Y nosotros, ¿verdad? Estamos siendo parte de la plataforma del Trifinio desde el 2017. Nos creamos un pequeño grupo de mujeres para poder reivindicar a las mujeres rurales en la región Trifinio. Lo cual hemos ido, ¿verdad? Posicionándonos dentro de la región y no solo ahí, sino también fuera de nuestras fronteras. Creo que en la región tenemos muchas experiencias que contar y experiencias, historias de éxito, de cuántas mujeres han sobrevivido, pero todavía no se han visibilizado a través de la cadena de valor del turismo. Y para nosotros, una de las experiencias más grandes que tenemos en la parte de Honduras y región Trifinio es, ¿verdad? Y hacer el turismo rural a través de la producción de café, ¿verdad? Que también es una cadena de valor que también la tenemos muy fuerte en la región, ¿verdad? Y una de las oportunidades más grandes es una compañera que, a pesar de que el esposo tiene empresas, ella decidió montar su propia empresa en una finca. Y plantar una finca, una parte de su terreno y luego poner ya como un centro turístico que le ha dado muy buen funcionamiento y está en una zona rural, prácticamente en un municipio, pero es bastante rural. Pero ella allí atiende desde la cadena de valor de café, que da todos los servicios del café. También, ¿verdad? Da lo que es el cuidado y porque ha puesto una estética, también tiene lo que hace poco construir unas pequeñas cabañas donde da alojamiento a personas. No es muy accesible donde puedan las personas quedarse, pero ella les da ese alojamiento, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una de las historias de éxito que nosotros tenemos y así como implementamos ahí en el mismo lugar lo que son las ferias del sábado, les decimos nosotros, ¿verdad? Porque ahí todas las mujeres que están en la región pueden ir a mostrar sus productos. Al inicio, y todavía tenemos una barrera ahí, no es muy visible porque estamos, como quien dice, iniciando, porque no tenemos todavía lo que es la parte que hablaba el licenciado Nery, que es la parte digital. Todavía tenemos esa barrera que las mujeres no sabemos, voy a decir, fue de la era rural, no sabemos mucho utilizar las redes sociales, la parte digital. Entonces, creo que desde ese punto de vista, nosotros debemos de implementar. También hay otra particularidad de la región Trifinio, es que comentábamos con el compañero Alejandro, que estamos tan lejos de las capitales de los países y eso es una gran limitante que nosotros tenemos en la región, porque a pesar de ser una plataforma muy grande, son varias horas para llegar a las capitales. Entonces, los tomadores de decisiones están allá, en las capitales. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, como parte de este éxito, que lleguen a nuestro territorio, que vean lo que nosotros estamos haciendo en el territorio Trifinio. Y como red de mujeres, nosotros tenemos miles de emprendimientos, miles de historias de éxito, donde las mujeres están transformando su producto del café. Que eso es algo muy atrayente para las mujeres, muy difícil también de poderlo poner a un mercado, como es transformar la pulpa de café en bebidas, en harina, en todo eso, ¿verdad? Es muy atractivo, pero también muy difícil de posicionarlo en un mercado. Tenemos también muchos emprendimientos que se están llevando a cabo a través de talleres vocacionales. Nosotros, ¿verdad?, así como hacemos transformaciones de diversos productos, en toda la cadena de valor del café, transformamos productos. Necesitamos marcas, que se cree, ¿verdad?, una marca territorial, decíamos nosotros. He aprendido mucho hoy, aquí tengo un montón de anotaciones que llevamos, para poder ver qué acciones vamos a hacer. Pero comentarles que como red de mujeres, nosotros sí queremos llegar a más en el turismo, aprender mucho, somos inexpertas, diría yo, en el turismo, estamos apenas conociendo, fue un reto venirme a sentar aquí, realmente como red, porque de turismo no tengo mucho conocimiento, pero estudiando y aprendiendo hoy muchas cosas, ¿verdad?, que van a ser replicadas en nuestra región. Y creo que uno de los factores más importantes que nosotros como mujeres tenemos es que a través de estas historias de éxito podemos llegar a más mujeres. ¿Por qué? Porque somos como la visión de las mujeres, y también aquí la equidad de género, la lucha contra la violencia, y la cadena de valor del turismo, por todo lo que hemos visto hoy, yo he entendido que puede ser una puerta abierta para las mujeres que están sufriendo violencia. Podemos erradicar la violencia desde la cadena de valor del turismo, porque podemos mostrar, podemos enseñar a las mujeres, empoderar a las mujeres en el turismo, porque una mujer que no esté empoderada económicamente, nunca va a salir de una violencia. Y eso es algo real, que deben de irse a la mano, a la par. Si vamos a erradicar violencia, si vamos a empoderar, si vamos a tener liderazgo, pero también el empoderamiento económico de las mujeres a través de la cadena de valor del turismo puede ser muy importante. Muchísimas gracias, Miriam. Y ahora para cerrar esta primera ronda, voy a dar la palabra a Claudia Dubón. Ella es líder de crecimiento económico en Proyecto de USAID para la competitividad económica del Grupo Palati. Muchas gracias. Quisiera agradecer a ONU Mujeres la invitación que me ha hecho este día para compartir con ustedes las buenas prácticas que a través de estos casi siete años de proyecto hemos venido desarrollando en diversos ámbitos para las pymes. Entonces, mi proyecto tiene dos grandes áreas. Un área tiene que ver con el trabajo con las pymes directamente, que es el área de crecimiento económico de la cual yo lidero. Y otra área que tiene que ver con el clima de inversión, en donde trabajamos principalmente con el gobierno para desarrollar acciones y políticas para mejorar el clima de inversión y que las empresas puedan desarrollarse. Yo tengo dos buenas prácticas y dos ejemplos, pero me voy a centrar en una en honor al tiempo, ¿verdad? Yo sé que es la hora más difícil. Creo que ni después del almuerzo va a ser tan difícil como ahora. Así que muchísimas gracias por quedarse. Nosotros tenemos aproximadamente cinco años de estar trabajando con el sector turístico en diversas iniciativas, ¿verdad? Muchísimas iniciativas. Claudia es parte de varias de esas iniciativas, ¿verdad? Hemos trabajado transformación digital, calidad y una serie de aspectos. Pero hoy quisiera comentarles una iniciativa que más que buena práctica tiene muchos retos, ¿verdad? Porque no solamente debemos hablar de lo bueno, sino también de las oportunidades de mejora. Nosotros, a la parte del gobierno y de su programa de Surf City, hemos apoyado la certificación de dos destinos turísticos dedicados específicamente al surf para calificarlos como destino de surf sostenible. Sabemos que el turismo, dentro de los grandes retos que tiene, ¿verdad? Es crecer de manera sostenible, ¿verdad? Y ese crecimiento, a veces desmedido, muchas veces mina los recursos naturales, comunitarios o culturales de los destinos turísticos. Entonces, nosotros empezamos a buscar a través de todos los programas que hemos impulsado, uno que nos permitiera que ese crecimiento fuera sostenible y encontramos una certificación específica de surf sostenible, ¿verdad? Mediante la cual se tuvo que hacer todo un fortalecimiento de las organizaciones locales. Comenzamos con las organizaciones empresariales. Le dimos forma jurídica a la asociación de empresarios de estos dos destinos, ¿verdad? Uno es el Sonte, así que si quieren visitarlo, por favor, están cordialmente invitados. No solo hay surf ahí, sino hay muchos recursos comunitarios. Y el otro es Oriente Salvaje, en el oriente del país, ¿verdad? Que crearon su asociación de empresarios turísticos en cada una de las zonas, ¿verdad? Como segundo paso, nosotros buscamos esta empresa certificadora que lo que hizo fue decirnos, miren, no solo tienen que estar los empresarios, tiene que estar la comunidad, tiene que estar el gobierno, ¿verdad? Para crear, como dijo una panelista en el panel anterior, una organización de manejo del destino, DMO por sus siglas en inglés. Entonces, es importantísimo que desde el punto de vista holístico, un destino sea manejado con los diferentes actores que están presentes en la comunidad, ¿verdad? Esta certificación la estamos trabajando aproximadamente desde hace un año y medio, ¿verdad? A través de una empresa estadounidense que se llama Stoke y que ha venido ya dos veces a fortalecer y a capacitar a las organizaciones locales, no solamente a los empresarios, ¿verdad? En cuáles son esos indicadores que tiene que cumplir el destino turístico para poderse certificar como un destino sostenible de surf, en este caso. Entonces, hay ocho criterios, dentro de los cuales hay 90 indicadores, cada criterio tiene varios indicadores, y los destinos tienen que cumplir cada uno de estos indicadores para poderse certificar. Hay temas de educación ambiental, temas de soporte comunitario, temas de cultura local y autóctona. También hubo un cálculo de cuál es la capacidad máxima del destino en términos de personas, ¿verdad? Cuántas personas es capaz de absorber un destino turístico sin empezar a deteriorar sus bienes culturales, económicos, sociales y comunitarios. Entonces, eso digamos que es una buena práctica. Sin embargo, el reto importantísimo aquí que lo dejo es que ninguno de estos indicadores es específico de género, ninguno de los indicadores. Entonces, yo creo que es importante que más allá de la participación, porque la participación porcentual es importante, todos nuestros programas y proyectos que impulsamos tienen un mínimo de participación de 40% de mujeres. Y eso en pymes es invariable. Las pymes más pequeñas son lideradas por mujeres. Cuando ya vamos a empresas más grandes, esa es otra historia, ¿verdad? Pero además de eso, el enfoque va más allá de la participación. Va a partir de las particularidades de las mujeres y su acceso a financiamiento, a redes sociales, a educación, etcétera, ¿verdad? Entonces, más allá de la participación, creo que es importante tomar en cuenta indicadores específicos que hagan realmente progresar a las mujeres en términos de empoderamiento en todo sentido. Muchísimas gracias, Claudia, y quiero agradecer a todas y a usted por haber respetado el tiempo. Y antes de pasar a una segunda preguntita que les voy a dar solamente dos minutos o un minuto y medio, muy rápidamente quisiera hacer un repaso de los puntos más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, Norma nos deja de lo que más me llama la atención, ¿verdad? Es como la formación ha sido determinante para el éxito de las mujeres empresarias. Especialmente, usted planteó un ejemplo de cómo en muy poco tiempo una mujer ha crecido exponencialmente, podemos decir, ¿verdad? Pasar de empezar en la capacitación. En cuanto a Nery, pues él nos habló del sello blanco, que es para promocionar, y lo importante que esto ha sido para las mujeres. Pero también yo me quedaría con lo de la formación de redes y el trabajo en alianza tanto con AGESPORT como con organizaciones, la formación de redes y las alianzas con otros actores. Pero además de eso, la incursión en la producción, especialmente en la producción orgánica, que es un mercado que tiene mucho potencial. Entonces eso, por parte, en miel y café, puso como los ejemplos que eran más exitosos hasta este momento. Bueno, Claudia nos habló de dos zonas en las que se está desarrollando. Una parte, todo lo que tenía que ver con la parte de flores y hortalizas, otras artesanías, especialmente madera y bordado, y habla de la integralidad del proyecto MELIT y de lo importante que usted cuando analizó vio, porque cubre todos los aspectos, es un programa holístico. Miriam, bueno, Miriam nos habla del gran potencial que tienen las mujeres rurales, pero además de eso, de la reivindicación para las mujeres rurales, es la incursión en estos temas. Y destaca el trabajo que están haciendo, especialmente y el reto que significa de un producto, como por ejemplo el café, sacar otros productos y posicionar estos productos dentro del mercado. Habla de los retos que tiene en temas de digitalización, y ahí yo lo pondría a que se apoyen aquí entre las panelistas, ¿verdad? Pero además de eso, el desafío que tienen ustedes y que quieren incursionar más en el turismo rural, que lo ven como un gran potencial. Y finalmente, Claudia, bueno, Claudia nos habla del desafío que es la certificación de destino turístico sostenible y lo que significa poner a todos los actores, ¿verdad? A trabajar por ese turismo sostenible y la necesidad de incorporar indicadores de género en cada una de estas certificaciones. Yo creo que en eso una mujer de El Salvador puede ayudar. Así que ahora vamos a pasar a una segunda pregunta que están diferenciadas. En primer lugar, una pregunta para Norma y para Nery, y les voy a dar un minuto y medio, si es posible, o dos. Y esta pregunta es, ¿qué planes estratégicos existen y cómo puede ampliarse su alcance a partir de alianzas en espacios como este foro? Entonces, en primer lugar, Norma, tienes la palabra y luego le pasamos a Nery. Gracias, pues nosotros como CONAMIPE tenemos 33 puntos de atención en todo el país y de estos 33 puntos, tenemos 6 puntos de atención en la zona del Trifinio. Contamos con 12 de MIPES, contamos con dos centros regionales, con una ventanilla específicamente para trabajar con mujeres y contamos con un CEDAR, que es el que se encarga de trabajar con el desarrollo artesanal. Nosotros tenemos muy claras las estrategias de intervención en el territorio como CONAMIPE y nuestro presidente nos mandata que tenemos que llegar hasta las zonas rurales con los diferentes programas que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos con los puntos de atención de CONAMIPE en el territorio? Crear ecosistemas interinstitucionales. Eso nos ayuda a que nosotros podamos optimizar los recursos, a que nosotros podamos llegar más allá de nuestro alcance, porque como muy bien nos decían las ministras, es muy poco el recurso que tenemos. Entonces, hacemos alianzas con ONGs, instituciones públicas privadas que están en el territorio. Precisamente en esa mañana, a mí me acompañan las dos jefas regionales, la de Chalatenango y la de Santa Ana, que ellas se encargan en estos espacios de ver aquellos aliados estratégicos que ya vamos a ir nosotros buscando a ONU Mujer, ¿verdad? Para que trabaje con nosotras también. Nosotros tenemos también dentro de CONAMIPE una área que se encarga específicamente para el desarrollo empresarial de la mujer. Entonces, y ahora con los fondos de FECAMIPE, también vamos a crear una línea de crédito que va a ir impulsada solo para mujeres. Entonces, esto, la visión que tenemos como CONAMIPE es llegar y potenciar a todas aquellas mujeres de nuestro país, porque sabemos precisamente que son las lideresas y son la gran mayoría que llevan adelante adelante la economía. Y aquí también lo decían. Cada centavo, ¿para qué lo utilizamos las mujeres empresarias? Porque yo soy empresaria. ¿Para qué lo utilizamos? Para mejorar nuestra calidad de vida, para que nuestros hijos crezcan, para tener mejor educación, y todo lo hacemos para ello. Yo no estoy diciendo que los hombres no lo hacen. ¿Cómo no? Sí lo hacen. Pero también tenemos nosotros, como lo decía la compañera, ¿verdad? Darles autonomía económica a la mujer para que pueda salir. Y la región Trifinio tiene mucho potencial. Muchísimo potencial. Yo creo mucho en la región Trifinio. Yo trabajé siete años en la región Trifinio. La conozco perfectamente. Y sé que podemos sacar mucho de ahí. Y por el tiempo, ahí me quedo. Muchísimas gracias, Norma. Y ahora le damos la palabra a Neri. Bien, en el tema de los planes a futuro, creo que hay mucho. Resaltar que nosotros actualmente estamos trabajando cuatro servicios principales. Lo que es asesoría empresarial, asistencias técnicas, capacitación, y alianzas, o perdón dicho, vinculación con mercados. Podemos seguir desarrollando esos servicios. Pero dentro de la estrategia básica tenemos la generación de un centro de innovación donde podamos incluir prototipado. Ya tenemos dos impresoras 3D instaladas. Estamos ya en la línea de poder equipar ese centro de innovación y poder dar servicios más especializados a las emprendedoras y empresarias. Aquellos conocimientos técnicos y laboratorios que no tienen acceso a ellas, pero que son muy importantes para el tema de innovación, de posicionamiento, de desarrollo de productos, porque sin esto es un tanto complicado entrar a mercados. Me parece que eso es importante tratando de generar un ejemplo para que las regiones por lo menos incluyan un centro de innovación, porque sin eso no podemos desarrollarnos. También es importante decirles que las alianzas estratégicas vamos tras ello. en este momento estamos trabajando un proyecto para mujeres con Misión Taiwán con capitales semillas que en el mes de junio estamos pensando en dar esos capitales semillas alrededor de 90 mil dólares para ellas, que ya hubo una corte. Estamos también en la línea de iniciar en la tercera semana del mes de abril un proyecto con Unión Europea que le denominamos Red Emprende dirigida a mujeres, ¿verdad? También y jóvenes. Y tenemos un tercer proyecto que vamos a trabajar con Cati que está dirigida a jóvenes, mujeres con emprendimientos de base tecnológica. Quiere decir eso, creo que tengan ciencia y yo creo que va dirigido a jóvenes, mujeres que estén en universidades o en áreas rurales, incluso teniendo conocimientos técnicos. Incluso hemos descubierto jóvenes con un talento impresionante, pero que no son visibles. Entonces, tratar de incursionarlos y darles una oportunidad para que puedan demostrar que es lo que están haciendo. Eso novedoso que necesita ese complemento de acompañamiento y técnicos que de alguna manera puedan potenciarlo. Creo que las alianzas estratégicas son determinantes. Estamos con el Ministerio de Economía, trabajamos con Cooperación Japonesa, estamos con diversas entidades a nivel local e internacional y eso ha potenciado mucho, digamos, el actuar nuestro en la región nororiente de Guatemala. Estamos atendiendo, diríamos, cinco departamentos en este momento, sin embargo, pues nos han hecho consultas a nivel nacional. Creo que es un impacto muy fuerte de los centros de desarrollo empresarial, ¿verdad? Y eso creo que vamos hacia esa línea a través de nuestros planes estratégicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nery. Y ahora le voy a dar la palabra a Claudia, considerando que existe un potencial de promoción de rutas turísticas trinacionales, como en la región Trifinio. ¿Cuáles alianzas público-privadas le interesaría concretar para fomentar la inversión en el sector turismo y mejorar las capacidades de las mujeres en la cadena de valor de turismo? Gracias. Esta pregunta para mí está bastante fácil porque las panelistas anteriores hablaron mucho sobre esto, pero sí quiero compartir cinco puntos bien importantes. es el primero, mujeres solidarias, mujeres empoderadas, mujeres que nos creemos que somos lo máximo y que queremos trabajar por nuestras familias y sacar adelante a nuestras comunidades. Sin mujeres, no estuviéramos acá. Segundo, las instituciones gubernamentales. Debemos definitivamente contar con el apoyo con las instituciones turísticas gubernamentales de cada país. nosotros, gracias a Dios, en el caso de El Salvador, no solo tenemos una ministra de turismo muy empoderada, muy trabajadora con todo su equipo, sino que también tenemos un gabinete de turismo que la apoya constantemente y lo más importante, los empresarios nos sentimos muy apoyados porque es un ministerio de puertas abiertas. Tenemos comunicación continua con las autoridades del ministerio. El apoyo de los organismos internacionales y de la cooperación internacional es súper importante para el desarrollo turístico de las regiones, especialmente en el caso del trifinio. Las comunidades, los líderes de las zonas, sin ellos tampoco hay turismo, así que son súper importantes que los tomemos en cuenta. y también a la empresa privada por medio de sus diferentes organizaciones como las cámaras de comercio, las cámaras de turismo, las asociaciones de turismo, asociaciones de hoteles, hoteles pequeños, etcétera, turoperadores, los 360 grados que implica el sector turismo debe estar en todo este proceso. Así que yo solo les dejo el mensaje final, mujeres solidarias, sumemos, apoyémonos y sigamos creciendo juntas. Gracias. Gracias, gracias Claudia. Ahora voy a dar la palabra, gracias, a Claudia, sí, sí, te voy a dar la palabra a ti para terminar con Miriam. Prometo ser breve. La pregunta que tenemos es que ¿quiénes son sus aliados estratégicos y posibles nuevas sinergias que esperan consolidar en espacios como este foro? Bueno, hablar de todo lo que hemos trabajado en el sector turístico del proyecto pasaríamos toda la mañana y toda la tarde, ¿verdad? Pero en honor al tiempo quisiera comentar que dentro de nuestros aliados principales ¿verdad? Y nuestros ejecutores han estado las cámaras empresariales ¿verdad? Las cámaras empresariales y los prestadores de servicio en general han sido nuestros principales aliados y un factor de éxito de nuestros proyectos es saber escoger bien a esos aliados ¿verdad? Los ejecutores que muestran experiencia, que tienen pasión por su trabajo, que conocen el sector empresarial son aspectos que no podemos dejar de lado a la hora de seleccionar a alguien que ejecute ¿verdad? Por el otro lado nosotros el gobierno es una fuente siempre súper importante de información en términos de cuáles son los programas que ellos han priorizado, cuáles son las rutas que ellos han priorizado y a partir de ahí nosotros hacemos el diseño de nuestros programas ¿verdad? Y un aspecto que no quisiera dejar de mencionar es que hay que conocer el contexto y enfocarse en el mercado porque muchas veces y bueno yo soy ex Naciones Unidas también he tenido la suerte de formar parte del sistema en el pasado y conozco muchísimo el enfoque social y el enfoque que utiliza digamos el sistema para el diseño de sus programas sin embargo yo creo que el factor mercado es algo que no debe dejarse de lado ¿verdad? Nosotros en el proyecto tenemos una visión bastante práctica para el diseño de programas hablamos con los empresarios ¿verdad? Es importante hablar con los empresarios porque a veces uno comete el error de consultar fuentes secundarias de hablar con el gobierno pero nos olvidamos de hablar con los empresarios ¿verdad? Ellos saben lo que necesitan saben dónde les apriete el zapato ¿verdad? Entonces a la vez que son un beneficiario de nuestros programas son también un aliado ¿verdad? Y un aliado que nos dice qué es lo que necesita y creo que ahí reside buena parte digamos de los resultados que nosotros hemos podido recoger de los programas que hemos impulsado ¿verdad? Yo creo que me quedaría aquí para dejar espacio Muchísimas gracias Claudia y ahora vamos a dar la palabra a Miriam Miriam desde tu experiencia como lideresa en la región Trinfinio ¿qué acciones y alianzas concretas necesitan para seguir posicionando eficazmente a las mujeres en la cadena de valor de turismo a nivel trinacional? Bueno una pregunta muy difícil ¿verdad? de responder pero antes de responderla quiero agradecer realmente me siento feliz y honrada de estar representando a las mujeres de la región Trinfinio y somos cientos de mujeres rurales voy a decir que la región Trinfinio tiene bastante ruralidad donde las mujeres realmente estamos haciendo acciones para cambiar para poder hacer innovaciones poder incursionar en el mundo del turismo y en las diferentes cadenas de valor ¿verdad? Vemos que el turismo como el café tiene diferentes eslabones en el cual las mujeres debemos de participar y creo que es una satisfacción estar hoy aquí he aprendido mucho aquí tengo he anotado como en la escuela los puntos más importantes de todas las ponencias que han habido este día pero creo que como mujeres de la región Trinfinio y que queremos entrar en la cadena de valor del turismo necesitamos muchas acciones y creo que una de ellas es el desarrollo de emprendimientos nosotros todavía no le llamamos en la región ni en la red empresaria sino emprendedoras porque creo que venimos de lo más pequeño ¿verdad? a poder aprender sería como el desarrollo de emprendimiento donde se puedan mostrar a las mujeres que pueden transformar la materia prima en un producto terminado y que puede ser factible en la cadena de valor otro sería como otra acción la capacitación especializada para poder transformar e innovar productos tenemos mucho turismo pero no sabemos cómo innovar y creo que esa sería una acción muy fuerte que nosotros la hacemos como ver en la región también sería otra acción es generar financiamientos accesibles a las mujeres porque tenemos la particularidad que si hay financiamientos pero no están muy accesibles a las mujeres una por la tenencia de un documento que nos garantice verdad de que nos puedan facilitar un préstamo como le decimos nosotros entonces creo que si es bastante difícil la tenencia de tierra también es algo que nos afecta porque no somos propietarias tenemos nuestras parcelas que podemos transformarlas en Honduras tenemos muchas parcelas turísticas lideradas por mujeres pero cuando necesitamos acciones no podemos porque no somos las dueñas de los de la tierra entonces no podemos acceder a un financiamiento verdad y esa sería una gran acción que se puede hacer para poder entrar que las mujeres tengan más acceso a créditos para entrar en la cadena de valor y creo que como alianzas también tenemos unas cuantas que reflejar hoy sería como registrar una marca de territorio le decimos nosotros o una guía turística donde podamos acceder a vender nuestros productos a un mercado donde sea bajo una misma denominación porque tenemos siento que debemos de hacer como una recopilación de toditita las marcas que tenemos hay cientos de marcas por ejemplo de muchos productos pero necesitamos como centralizar una marca de territorio donde el Trifinio pueda crear su propia línea de de turismo en estas marcas y la podamos nosotros vender como una denominación territorial esa sería como una de las grandes alianzas que digo yo que podemos acceder otra sería que la región Trifinio tiene un gran potencial turístico en las diversas enlabones de la cadena de valor pero también tenemos que hacer alianzas con los gobiernos locales creo que lo más cercano que nosotros tenemos los gobiernos locales y ellos pueden ser proveedores pueden tener ese acceso a la toma de decisiones y a liderar estas grandes alianzas que puedan favorecer a la cadena de valor del turismo y creo que las mujeres tenemos una gran particularidad somos proveedoras sabemos transformar todo lo que nos dan creo que tenemos esa bendición de Dios digo yo como mujeres que transformamos todo lo que se nos ofrece y creo que ahí es uno de los retos donde queremos alianzas estratégicas para poder acceder a esta cadena de valor del turismo muchísimas gracias Miriam yo creo que bueno yo creo que este panel se merece un gran aplauso por haber logrado transmitir todas estas maravillosas ideas en un espacio corto de tiempo yo de esta parte del panel me quedo con la importancia todas todas y usted han manifestado desde sus distintos espacios y desde las distintas preguntas que le he hecho lo importante y lo estratégico de las alianzas y lo necesario de hacerlas a todos los niveles tú hablabas de a nivel local la Claudia hablaba a nivel nacional con el sector empresarial con las mujeres con con todos los sectores yo creo que eso es fundamental con las cámaras de comercio o sea con todos los sectores tienen que estar involucrados noté que faltó faltaron los medios de comunicación social que también es muy importante hacer alianzas con ellos ahora aquí en este panel también yo veo tú pediste innovación él ofrece innovación aquí yo creo que entre ustedes ahora después en el almuerzo pueden ponerse de acuerdo y de aquí salen unas alianzas maravillosas así que a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora y que tengan un feliz almuerzo gracias gracias Moni por moderar este panel gracias a las personas participantes y bueno les les pido por favor que nos acompañen al almuerzo que va a ser servido en la zona de los ranchos cerca de la piscina y tenemos para eso 45 minutos porque después seguimos con el siguiente panel les agradezco